¿Puede esta galleta transformarse en arte? ¡Claro! Con ingenio, creatividad, paciencia y algo más. Bueno, siempre que esté en manos de Miriam Sánchez, diseñadora y decoradora de galletas de Chapix Cookies, quien crea divertidas y originales figuras a partir de una rica masa comestible. Empecé en el año 2008 a hacer galletas, simplemente por el puro deseo de hacer galletas para una fiesta que iba a celebrar para mi hija mayor. Entonces, tomé un curso y al llegar a mi casa noté que me faltaba un poquito más de lo que había aprendido para seguir haciéndolas. Y se podría decir que me obsesioné. Entonces, empecé a practicar y empecé a hacer muchas galletas. Más tarde llegó la oportunidad de empezar a venderlas a mis conocidos, a mis familiares. Y básicamente con eso adquirí la experiencia para que en un futuro alguien, una editorial americana, me contactó para pedirme mis fotografías para participar en un libro que se llama Mil Ideas, para decorar galletas, pasteles y panquecitos. Y ese libro se vende en Amazon, en la tienda virtual más grande del mundo. Ellos me encontraron de casualidad en internet. Yo tenía una cuenta de Flickr, que es un sitio de internet que se dedica a compartir fotografías. Y yo realmente compartí fotografías de mi trabajo por el simple gusto de hacerlo con mis amigas. Ellos me encontraron y me mandaron la propuesta. Y básicamente no era un libro de instrucciones, simplemente de ideas, con las puras fotografías. Concedí el derecho de impresión. Y el libro lo compró muchísima gente porque era un libro inspiracional. Miriam estuvo en León presentando un taller de decoración de galletas, donde mostró sus habilidades a un público ávido de conocer su estilo. Este es el segundo libro, el de 100 Party Cookies. Ese libro me contactó una editorial inglesa para poder participar en él. Fue un reto porque está totalmente escrito en inglés, como era una editorial inglesa y el libro tenía que venderse también en Amazon. Es mucho más factible que un libro escrito en ese idioma sea más vendible. Entonces tenía que escribirlo así. Soy coautora. Hay otra persona que también participa en el que se llama Nadia Kalinichenko. Es una señora ucraniana que también decora galletas en otro estilo. Actualmente existen muchas técnicas para decorar galletas, pero yo me especializo más en royalizing. Todas las aplicaciones que uso básicamente también están echadas en eso. A veces también requiero del uso de otras cosas que son como la confitería, que le dan una vida más especial. A veces no nada más es decorar la superficie, sino también pensar en esos pequeños detalles que hacen que la galleta... Realmente yo no llevaba prisa de llegar a ningún lado. Yo empecé a decorar galletas solamente por hacérselas a mi hija y la vida me fue llevando hasta aquí. No busqué nada, no intentaba hacerme famosa, nada. Fue un camino largo, pero divertido. Una historia que comenzó de modo casual ha evolucionado sorprendentemente. Porque aún hay muchas galletas más por decorar y algún libro por publicar de Miriam Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!